Agradezco enormemente a Javier Márquez, analista de Oráculos, que nos acompaña aquí en Fórmula Noticias, pues para ver cómo van las preferencias electorales con rumbo al 2 de junio en Oráculos. Oráculos se lleva a cabo un compendio de encuestas, una encuesta de encuestas. ¿Cuántas casas encuestadoras analizan usted, Javier? ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Tenemos más de 15 casas encuestadoras que realizan encuestas en vivienda primordialmente. Tenemos algunas excepciones de encuestas de calidad telefónicas, pero la gran mayoría se concentran en encuestas en vivienda. Las serias, ¿no? Así es. Ahí está. Metodología más rigurosa. Metodología rigurosa, confiables y válidas. ¿Cómo van las preferencias? ¿Cómo se ha movido después del primer debate? Me parece que todavía no tenemos encuestas posteriores al segundo debate. Ya no tardarán en salir. Es correcto, Juan. Tenemos muy pocas después del segundo debate. El día de hoy tenemos la primera que ocurrió, cuyo levantamiento ocurrió en mayo. No obstante, Juan, dado el ciclo electoral y las fechas programadas para el tercer debate, es posible que varias encuestadoras se reserven el tiempo para levantar hasta después del tercer debate. ¿Qué significa esto? Que quizás vamos a estar un poco a ciegas esta semana porque no tendremos muchos elementos para saber cómo están las preferencias. Pero te platico, Juan, qué es lo que tenemos hasta el día de hoy. En el agregado, como bien mencionabas, lo que hacemos es recopilar y sistematizar encuestas con metodología seria y en vivienda. Y el promedio de estas encuestas, lo que tenemos es Claudia Sheinbaum, 57%, Xochitl Galvez, 35% y Álvarez Maynes con 8.5%. De tal modo que ahorita la ventaja que estamos registrando en Oráculos entre la primera y segunda lugar es de 22 puntos porcentuales. Esto con el compendio de todas las casas encuestadoras que ustedes analizan. Es correcto, Juan. Así es. ¿Hay mucha diferencia entre ellas mismas, entre los porcentajes que le dan a cada una de las candidaturas? Es muy importante que lo estés mencionando. Muchas veces cuando leemos las encuestas y en estos casos donde la competencia se da principalmente entre dos, una de las cantidades de interés que más vemos es la brecha entre primero y segundo lugar. No obstante, Juan, hay que recordar que la brecha se tiene que calcular de una manera distinta a la que los porcentajes vemos. Solo por ponerte un ejemplo, Juan, tú y yo tenemos 50 puntos, somos candidatos, cada uno tiene 50 puntos de preferencia. Si una encuesta tiene tres puntos de margen de error, lo cual es perfectamente viable, y una te da a ti 53-47 y a mí al revés 53-47, lo que vamos a tener es que la brecha de una encuestadora y otra, a pesar de que solamente tiene un margen de error de tres, la diferencia en las brechas es de 12 puntos de una encuestadora a otra. Lo digo porque es importante considerar cuando alguien ve, es que tenemos unas encuestas que nos dan tanto y otras que nos dan tanto de ventaja. Eso es lo normal cuando estamos hablando en términos de la brecha entre primero y segundo lugar. No obstante, Juan, para contestar tu pregunta, en este momento de la cifra de 57-35 que te di, que es el de las principales dos, nueve de cada diez encuestas se encuentran a cuatro puntos arriba y abajo de este porcentaje que te acabo de dar. O sea, están más menos cuatro. Exactamente. Entonces, digamos, a partir ya de febrero lo que observamos es que la gran mayoría de las encuestas empezaron a medir la misma señal. Oye, ¿y esto en las tres candidaturas? Así es. Bueno, en el caso de Álvarez Maynes, de hecho, el margen sería alrededor de tres en vez de cuatro. Oye, ¿creció Álvarez Maynes, no? Es correcto, va creciendo en la tendencia. Sin embargo, no todas las encuestas están registrando esto. Como bien mencionabas, es muy probable que si el cambio se está observando se deba a el segundo debate, pero no contamos con muchas encuestas. Las dos más importantes que sí registran una preferencia de más de diez puntos por el candidato de Movimiento Ciudadano son las de Mendoza Blanco y Asociados y el Adimetófilo. Ya a dos dígitos. Exactamente. ¿Qué es lo que se predecía que pudiese suceder en caso de que Jorge Álvarez Maynes lo hiciera bien en los debates? Que, pues a grandes rasgos, no sé tú qué opinas, pero me parece que sí. Es correcto. Que lo hizo bien. Juan, y también hay mayor flexibilidad para que se dé a cabo este movimiento. Recordarás que antes de noviembre Samuel García también estaba entre alrededor de diez y quince puntos dependiendo de la encuesta. Así es. Bueno, pues, a ver, ¿seguimos hablando en la noche? Claro que sí. ¿En Telefórmula? Por favor. Muchísimas gracias.